Hola chupos y comenzamos a otro nuevo y como lo vieron en el titulo localizaciones ocultas en Grand Theft Auto V entonces vamos a pasar a la primera, eso se me hace muy interesante ya que son unos garajes ocultos entonces van a ir viendo la posición sobre el mapa, entonces miren en el primero se van a ubicar como sobre lo que va siendo el burdel y la tienda de armas y en este cuadrado algo extraño como un poco ladeado entonces ahí van a encontrar el primer garage es muy fácil de encontrar y lo que me llamó la atención de estos garajes es que no sé por qué están o sea no sé si pueden ser, son posiciones ocultas, pueden ser para escapar de la policía, para escapar de otros jugadores no sé qué significada vayan a tener pero el último garage del video que van a ver me asombró entonces vamos a pasar al siguiente y ok aquí estamos en otro garage esta posición se parece mucho a una de un easter egg que se encuentra en el modo historia que es un muñeco de nieve es muy cerca de la misma posición entonces esa es la posición, ahorita les voy a enseñar por donde se entra entonces muy fácil todas estas ubicaciones, muy buenas ubicaciones no sé qué significa, no sé si va a estar la presencia de algunos garajes no sé donde puedas tener más cosas, cualquier cosa no me explico nada de esto pero ahí ustedes opinen en la caja de comentarios que para eso están y yo los leo y otra cosa ahorita se las voy a hacer un poquito más adelante entonces vamos a pasar al siguiente entonces este está muy fácil de encontrar como lo vieron en el minimapa se encuentra por donde se encuentran todos estos puentecitos por la avenida principal yo me ubico mayormente se encuentra aquí en esta posición justamente más o menos por ahí entonces chavos vamos a pasar a la siguiente ya estamos en la siguiente y como lo vieron al principio me había robado un coche me sacaron y demás cosas entonces ahí no importó tantito de esos que estaba preparando la capturadora pero miren el garage que les digo se encuentra de este lado la verdad no sé qué voy a significar pero esos garajes ya los intenté para escapar de la policía y si sirven bueno tomando en cuenta que la policía en Grand Theft Online es media estúpida que luego te sigue sin ningún motivo pero miren esa es la posición es muy fácil esta no sé qué tengan de significado no sé si vayas a un cuarto de tortura tu cuarto para guardar dinero pero miren lo raro es que si le das balazos se baja y se vuelve a abrir entonces es algo medio raro la verdad como que no le encuentro mucho sentido esto ya me lo habían pedido en algunos videos de localizaciones ocultas entonces vamos a pasar a la siguiente sin antes dejarles la ubicación esa es su ubicación es muy fácil de encontrarla ubíquense por el cine y por los tatuajes y pasamos a la siguiente y miren esto era lo que les quería decir si quieren que saque una guía como de cómo conseguir furgones o no sé díganme de un coche porque me dicen haz guías de coches ocultos pero sí díganme de qué coche porque hay mucho coche oculto entonces no me pidan como de coches duplicados que esos son medios hacks entonces esa es la posición del siguiente es muy fácil de encontrar lo raro es que en este garage no entra el furgón o sea fue algo que a mí me llamó la atención entonces es muy fácil de encontrar todos estos garage nada más ubíquense bien ya que luego en unas zonas hay muchos garajes entonces ahorita les dejo en la ubicación del siguiente se encuentra muy cerca de la playa por donde se encuentra como la cadenita esta de curvas y todo eso y entonces pasamos a la siguiente y ya estando en la siguiente esta es donde se encuentra todo lo de los policías pero es donde te decomisan el coche entonces esto se me hace como un pequeño bug del juego entonces es muy fácil de ubicar la verdad que todo esto del juego no sé a qué se resulte no sé si vaya a ser algo de un futuro DLC alguna actualización pueden significar muchas cosas o simplemente algo que se les pasó en el juego y que nada más lo pusieron porque sí o puede ser que vayan a vender más garajes y al último me sorprendió un poquito algo entonces nada más aquí les muestro cómo se abre este es de doble coche tiene capacidad para tener dos coches o no sé qué le vaya a caber entonces muy padre todo eso de los garajes no sé qué vaya a significar y bien pasando a la última estamos aquí con el furgón este pero ahorita no importa mucho entonces lo que me asombró un poquito fue de esto no sé qué vaya a significar pero se encuentra en una casa entonces en el título yo creo que le voy a poner nada más localizaciones ocultas Grand Theft Auto V luego yo creo que voy a pasar sacar la parte 2 y llego a ver más cosas como así de cosas de este estilo entonces son cositas como que ocultas en el mapa pero no sé qué vayan a significar y miren lo que me sacó de una es de que este garaje se abre obviamente el furgón aquí queda a duras penas de que se apenas abre pero aquí lo que me llamó la atención es que es una casa y abre muy parecido a la de Michael pero como saben la de Michael creo que no abre en el online entonces no sé qué eso signifique de hecho ven que tiene buena interacción con el personaje y todo y miren yo intenté entrar a la casa para ver si podían pasar cosas entonces chavos espero les haya gustado el video a ver si más adelante les saco la parte 2 de localizaciones ocultas en el mapa no sé de qué vaya a salir no sé si de casas de cualquier cosa que se vaya pasando entonces chavos espero les haya gustado compartan el video para que más gente lo vea comenten y no olviden darle like favoritos y suscribirse al canal si no están suscritos chavos entonces sin más que decir me despido adiós gracias 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 gracias